Un jubilado se resistió a bastonazos para que no le roben. Esto pasó en Ingeniero Budge y ahí está Jean Libares. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buen día, buen día para todos. Estamos trabajando en Tartagal al 200, aquí en la zona de Lomas de Zamora, muy cerca también de Villa Fiorito, porque las imágenes son bastante elocuentes. Un hombre que llegaba a hacer unas compras, sábado por la mañana, muy tranquilo a su casa, se baja de la camioneta, movilidad reducida, tiene un bastón, es abordado por delincuentes y de manera violenta tratan de robar. No llegan a robarle la camioneta, pero sí le roban las pertenencias, la billetera, qué más le podían sacar a este hombre que se defendió con el bastón, reitero, siempre lo mismo, la impunidad que manejan algunos delincuentes a cualquier hora del día, en cualquier barrio, saben que hay ausencia policial, entonces con total impunidad le roban y fíjense ustedes cómo a este jubilado por poco, digamos directamente, puede haber tenido consecuencias peores, porque se podría haber caído hombres con movilidad reducida y a esa edad pueden sufrir hasta una fractura muy fácilmente, es lo que me decían algunos familiares cuando los contactaban. ¿Con arma ocurrió esto? Sí, es increíble, Pablo, porque uno trata de contarlo de la manera más fácil posible, pero para los familiares es bastante crudo ver esas imágenes, pudimos charlar con sus nietos, pudimos hablar con sus hijos, bueno, es lo que nos marcaban durante las últimas horas, de que este hombre ya directamente no quiere ni salir a comprar, para que ustedes tengan una idea de lo mal que la pasó, de las consecuencias que le da el susto que se llevó por este abordaje, por esta violencia, por ese maltrato que sufrió para robarle, no le llevaron la camioneta, pero sí, obviamente reitero, le quitaron alguna de las pertenencias. Estamos trabajando aquí en Lomas de Zamora, intentaremos en un rato poder hablar con alguno de sus familiares directos como estuvimos hablando durante el fin de semana. La imagen es muy fuerte, lo estamos viendo, la imagen es muy fuerte porque está el jubilado con un bastón que se resiste a alguien que lo viene a asaltar con un arma en la mano. Tal cual, tal cual, exactamente, por eso insisto que las consecuencias pudieron haber sido aún mucho más peores para él, muy afortunado, por así decirlo, porque no sé si los delincuentes o tuvieron un poco de piedad, si se quiere, entre comillas, por este jubilado que, reitero, tenía movilidad reducida, trabajaba con un bastón, se desempeñaba con eso, venía a hacer unas compras y, lamentablemente, sufrí ese abordaje de los delincuentes que, reitero, lo golpearon y por poco no se llevó un susto mayor, ¿no?, en lo que fue este fin de semana un robo violento aquí en la zona de Lomas de Zamora. Pero yo te decía, Pablo, que además de estas imágenes y de ese episodio, tenemos que contar otro que ocurrió también en las últimas horas. Mucha gente trata de trabajar y de ganarse su dinero como puede, y un joven utiliza las instalaciones de su casa como una suerte de lavadero de autos y lava a los vecinos, a algunos amigos y familiares. Este sábado, casi a las 9 de la mañana, un cliente le lleva el automóvil y comienza, comienza la tarea, ¿no?, de limpieza, de lavado para un automóvil en la vereda de su casa, muy cerquita de aquí, en Villa Fiorito. Pasan unos delincuentes y literalmente lo mismo, lo abordan, le roban, imagínense el mal momento para este joven porque ni siquiera era su automóvil, estaba haciendo su herramienta de trabajo, por así decirlo, porque estaba iniciando una tarea de lavado, un primer auto de varios que iba a lavar durante el día, una actividad habitual, un trabajo normal para un joven que trata de ganarse la vida. Lo mismo, ahora está desesperado tratando de encontrar el auto de su cliente, ya se dio el aviso a las autoridades, se ha viralizado el video, por ahora no se ha dado registro por el centro de monitoreo de Lomas de Zamora con las lectoras de patente para poder encontrar el automóvil. Otro episodio más de inseguridad que se da aquí en la zona de Lomas de Zamora, un fin de semana lamentable, si se quiere, desde estos hechos de inseguridad, primero un jubilado que es abordado y salvajemente golpeado para robarle, y en este caso un joven que trata de ganarse el mango, como se dice en la calle, lavando autos desde su propia casa y tiene la mala fortuna de que le robaron el auto de un cliente. Bueno, estos episodios son tan solo una imagen de lo que lamentablemente, Pablo, no cesa, una ola de inseguridad en el conurbano bonaerense. Venimos de diferentes semanas con los colectiveros, con gente común y corriente, bueno, en este caso Lomas de Zamora no es la excepción, venimos de La Matanza y seguimos pasando por episodios de inseguridad, Pablo. Sean, vos sabés que son los mismos ladrones aparentemente. Es lo que nos estaban diciendo. Veamos, acá estamos mostrándole a la gente los dos videos, ¿no? Del lado izquierdo el asalto al jubilado que se defendió a bastonazos, y del lado derecho justamente el asalto al joven que lavaba autos como una changa en su casa para hacerse de algún dinero. Es el mismo, es la misma persona encapuchado con un buzo blanco, Sean. Sí, por eso, Pablo, yo hacía el paralelismo, ¿no? Cómo se mueven con total libertad en cualquier día, en cualquier horario, sin ningún problema. Digo, insisto con lo mismo. Veníamos, Carola estuvo la semana pasada en Villa Lusuriaga como unos delincuentes, se metieron adentro de un consultorio odontológico y después, tiempo después, unas horas después, más tarde, a unos 3, 4 kilómetros, se estaban robando en otra casa. Bueno, acá aparentemente se traza lo mismo. Si estos delincuentes, que insisto, como saben que nadie los va a detener, siguen trabajando, se van y dicen, bueno, hagamos unos kilómetros para pasar desapercibidos, quizás se cambian alguna ropa, bueno, acá ves vos, Pablo, que las imágenes son bastante claras. Ningún problema, misma ropa, misma vestimenta, mismo accionar, si se quiere, van y abordan a la gente en la vereda, en este caso al jubilado, después a este joven que estaba lavando un auto. Y uno dice, ¿y están las cámaras? Sí, porque son cámaras privadas. Y el centro de monitoreo del municipio, ¿por qué no hace nada? ¿Por qué no manda la policía, por lo menos a...? ¿Sabés qué me sorprende mucho, Jan? Que la cámara, cuando empieza a proliferar la instalación de cámaras de seguridad, supuestamente era un disuasivo, ¿no? Supuestamente era un disuasivo. Hoy no funciona en absoluto. Hoy la cámara te sirve para tener registro de quién te robó. Ahora, si encima el que te roba es menor, entra y sale. No sé cómo será en los casos de esto no es hurto, naturalmente es robo porque están empuñando un arma de fuego. Pero realmente se manejan con una libertad sorprendente. ¿Con cámaras, con fuerza de seguridad en la calle o no? Es sorprendente. Exacto. Y los vecinos te dicen que no tienen patrulleros, que el reclamo siempre es el mismo. Y vos fijate que el patrón, ¿no, Pablo? Parece que uno lo es repetitivo o a veces hasta insistente, pero todos los vecinos que se acercan detrás de cámara y que por miedo no quieren aparecer por represalias, te dicen, viene la policía, viene el secretario de seguridad del municipio, todos te dicen lo mismo, que no tienen recursos, que están tratando de ayudar, que tratan de poner policías, pero que no les alcanza por la magnitud del barrio, la extensión, no se condice el personal con la cantidad de patrulleros. Es siempre la misma imagen y el mismo patrón. Lo cierto de esto pasó ayer, antes de ayer, sábado, domingo, y los vecinos están a la buena de Dios, por así decirlo. Vos fijate que nosotros estamos en una avenida un poco céntrica, algo de movimiento, líneas de colectivos, cercana a una estación de servicio, un poquito del centro de Lomas de Zamora, pero si te metés 300, 400 metros, los mismos vecinos te dicen, la clásica, no te regales flaco. Esa es la frase de la mañana que recién hablábamos con el camarógrafo, donde decían, no se muevan de acá, muchachos, porque no hay policía, no hay seguridad. En esa tónica se mueve la gente.